En horas cercanas al mediodía de este día jueves, personal policial en un control allí donde se encuentra el destacamento de policía vial, logró dar con un vehículo que transportaba una importante cantidad de dinero. Bueno, por el momento se han realizado actuaciones policiales en ese sentido, se trata de muchísimo dinero, millones de pesos, que se encontraban en el habitáculo de un automóvil BMW. Según lo que se pudo averiguar es que el conductor del rodado manifestó tener contacto comercial con diferentes comercios de la zona, pero al no tener ningún tipo de comprobante sobre la procedencia del dinero es que el personal policial inició una investigación para estabilizar su procedencia.